Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que le imponga Dios Hoy me dices que te vas, que te marchaste mi vida Que es la única salida y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere, que la tengo que aceptar Que fácil es hablar así, que fácil es pensar por mí Que fácil, ¿para quién va a partir? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, oh quítale aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Te vas cuando más te quiero, como una desconocida Que no estás para el amor, que ser libre es importante Que hay un mundo por delante y es mejor para los dos El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón Dime, 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 dime que quieres conmigo Dime, 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 dime que quieres conmigo Que me miras, me provocas, me sonríes cuando paso a tu lado Dime, 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 dime que me hablas sensualmente Con que te veas buscando a tu lado Dime, 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 dime que quieres que me ayudas Dime, 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 dime que quieres de mi Dime, 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 dime que quieres hacer conmigo, dime, dime qué quieres hacer. Dime, dime, dime qué quieres conmigo, dime, dime qué quieres hacer. Que me miras, me provocas, me sonríes cuando paso a tu lado, dime, ay dime. Que me hablas, sensualmente, coqueteas buscando mi mirada, dime, ay dime. Dime qué quieres de mí, dime qué quieres hacer, dime a qué quieres llegar. Dime qué quieres de mí, dime qué quieres hacer, dime a qué quieres llegar. Dime, 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 dime qué quieres conmigo, dime, dime qué quieres hacer. Ay, 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 te convenciste, ay, ay, te arrepentiste, ya te diste cuenta que no vales nada sin mí. Ay, 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 te convenciste, ay, 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 te arrepentiste, ya te diste cuenta que no vales nada sin mí. Te fuiste aquel día, pensabas no volver, te fuiste aquel día, pensabas no volver, pero hoy estás de nuevo a mi lado, mujer. Volviste arrepentida, volviste arrepentida, creíste que tal vez, podrías vivir sola, querías estar sola, no sirve, ya lo ves. Ay, 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 te convenciste, ay, 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 te arrepentiste, ya te diste cuenta que no vales nada sin mí. Ay, 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 te convenciste, ay, 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 te arrepentiste, ya te diste cuenta que no vales nada sin mí. Ay, 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 te convenciste, ay, 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 te arrepentiste, ya te diste cuenta que no vales nada sin mí. Te fuiste aquel día, pensabas no volver, te fuiste aquel día, pensabas no volver, pero hoy estás de nuevo a mi lado, mujer. Volviste arrepentida, volviste arrepentida, creíste que tal vez, podrías vivir sola, querías estar sola, no sirve, ya lo ves. Ay, 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 te convenciste, ay, 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 te arrepentiste, ya te diste cuenta que no vales nada sin mí. Cuando paso a tu lado, Y te miro a tu lado, y te miro a los ojos, ellos a mí me dicen, me quieres para ti, pero ahora sigo a contarme, Estoy enamorado, y no debo lastimar, a quien hoy me sabe amar, estoy en otros brazos, quisiera no fallarle, Hoy tengo lo siento, y tengo que marchar. Ojitos picarones, que no puedo olvidar, ojitos picarones, ya deja de jugar, Ojitos picarones, que no puedo olvidar, ojitos picarones, ya deja de jugar. Cuando paso a tu lado, y te miro a los ojos, ellos a mí me dicen, me quieres para ti, Pero ahora sigo a contarme, yo estoy enamorado, y no debo lastimar, a quien hoy me sabe amar, Estoy en otros brazos, quisiera no fallarle, hoy te digo lo siento, y tengo que marchar. Ojitos picarones, que no puedo olvidar, ojitos picarones, ya deja de jugar. Ojitos picarones, que no puedo olvidar, ojitos picarones, ya deja de jugar, Si vas a besarte, enciendes mi fuego, y sé que me quemo en tu beso, no amar, Que tiene tu boca, que cuando me mientes, mi cuerpo no siente el veneno mortal, Y en cada mentira, se agranda mi herida, déjame que viva, con otra ilusión. No sigas mintiendo, que sigo sufriendo, y en cada mentira, se agranda mi amor. Y sigo viviendo, con tus mentiras, y sigo sufriendo, con tus mentiras, Te sigo creyendo, te sigo queriendo, con tonta ilusión. Y sigo viviendo, con tus mentiras, y sigo sufriendo, con tus mentiras, Te sigo creyendo, te sigo queriendo, con tonta ilusión. Y sigo, en cada mentira, se agranda mi amor. sientes mi fuego y sé que me quedo en tu velo fatal, que tiene tu boca y cuando me mientes, tu cuerpo no siente el veneno mortal, y en cada mentira se agranda mi herida, déjame que viva con otra ilusión, no sigas mintiendo que sigo sufriendo, y en cada mentira se agranda mi amor, y sigo viviendo con tus mentiras, y sigo sufriendo con tus mentiras, y sigo creyendo, te sigo queriendo con toda ilusión, y sigo viviendo con tus mentiras, y sigo sufriendo con tus mentiras, y sigo creyendo, te sigo queriendo con toda ilusión, A, 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 a Pastillitas para el corazón son las que tomo yo para besarte mi amor Pastillitas para el corazón si no las tomo de un infarto muero yo Pastillitas para el corazón son las que tomo yo para besarte mi amor Pastillitas para el corazón si no las tomo de un infarto muero yo Cuando te veo venir no se que me das a mi y si tienes que marchar me dan ganas de llorar Y si me vas a besar comienzo yo a temblar y mi pobre corazón parece que no está Ya pastillitas para el corazón son las que tomo yo para besarte mi amor Pastillitas para el corazón si no las tomo de un infarto muero yo Pastillitas para el corazón son las que tomo yo para besarte mi amor Pastillitas para el corazón si no las tomo de un infarto muero yo Pastillitas para el corazón son las que tomo yo para besarte mi amor Pastillitas para el corazón si no las tomo de un infarto muero yo Cuando te veo venir no se que me pasa a mi y si tienes que marchar me dan ganas de llorar Y si me vas a besar comienzo yo a temblar y mi pobre corazón parece que no está Ya pastillitas para el corazón son las que tomo yo para besarte mi amor Pastillitas para el corazón si no las tomo de un infarto muero yo Tu amor voló como una paloma y ahora muy sola tendrás que seguir Tu amor voló como una paloma y ahora tu lloras lo siento por ti Te posaste en mi buscando un refugio para ti Te posaste en mi creyendo que no te ibas a enamorar así Ahora tienes que marcharte ahora no puedo ocuparme de ti Quisiste burlarte lo siento sin querer yo me burlé de ti Tu amor voló como una paloma y ahora muy sola tendrás que seguir Tu amor voló como una paloma y ahora tu lloras lo siento por ti Tu amor voló como una paloma y ahora muy sola tendrás que seguir Tu amor voló como una paloma y ahora muy sola tendrás que seguir tu amor voló como una paloma y ahora tu lloras lo siento por ti Te posaste en mi buscando un refugio para ti Te posaste en mi creyendo que no te ibas a enamorar así Ahora tienes que marcharte ahora no puedo ocuparme de ti Tu amor voló como una paloma y ahora muy sola tendrás que seguir tu amor voló como una paloma y ahora tu lloras lo siento por ti ¿Safé su v foreigners? 3 1 1 2 1 2 1